¡Legas a los primeros! ¡Legas, enza, arriba! ¡Un grande! ¡Una de los mejores! ¡El gallerazo en Colombia! ¡Y es justo! Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si tanto tengo pensarte en ti Nada me importa porque quiero volverte a amar ¡Legas miedo vivir! ¡Y no me crees tu amor! ¡Elegría el corazón! ¡Está muriendo por ti! ¡Alguien me prefiere a morir! ¡Y tú le dices adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!